Vámonos Venga ese Raulito conmigo Venga ese Raulito, está grabando video En la bolsa Ahí va, ahí va En la bolsa de mi saco Me encontraron tu retrato Échale melodía Y después de detallarlo En mi presencia Lo rompió Cuando lo estaba rompiendo Sentí mucho sufrimiento Aquí dentro de mi pecho En mi corazón ¡Jálele, jálele! Y así llorando Le dije Que eres parte De mi vida Que tú me entregaste Tu amor Y con el condición Y con los difirmas Que tú sí me sabes Querer Así como lo manda a Dios Que no eres egoísta Que sabes y aceptas Que yo pertenezca a las dos Mi corazón De mi corazón O sea Échase un grito compa ¡Uh! ¡Au! Pásale, pásale, Roberto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah, cuidado! ¡Inche Unido! Canta a Dios, que no eres egoísta, que sabes y aceptas que yo pertenezca a todos.